¡Cristina! ¡Venga acá! ¡Venga acá! No, por tu culpa mi papá está así como está. Porque vos me dijiste que vos lo ibas a cuidar, pero vos no lo cuidaste nada. Tengo miedo y ¿quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tienes abrigo. No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo. ¡Cristina! 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 Es verdad. Te lo había prometido, pero bueno, no lo pude cuidar a tu papi. Pero vos me lo habías prometido. Sí, más bien, pero no te quiso fallar Guevarita. ¡Pero me lo prometiste! Guevara no tiene la culpa, Katy. Sí que tiene la culpa, porque yo le dije a él que se reía muy malo. Sí, me lo dijiste, pero no nos peleemos yo y vos. La única amiga que tiene Guevara sos vos, Piscuiza. No me digas más Piscuiza, porque mi nombre no es Piscuiza, es Catalina. ¿Sabés lo que daría Guevara por lo de todo esto atrás? Pero no se puede, ¿entendés? Es la misma mierda. Queda, no te pongas así. ¿Sabés qué, Piscuiza? ¿Sabés lo que quiero? A tu viejo. ¿Sabés cómo lo quiero? Nos peleábamos todos. Nos peleábamos arriba, arriba, abajo. Pero si él te hizo a vos, así como sos vos, es porque tu viejo es buena gente también. Perdón. Ya sé que vos no querés mucho a mi papá, pero ese rey es recontra maldito. Vos también sos el único amigo que yo tengo. ¿Sí? Vos y el vasquito. Ay, menos mal que Don Atilio nos dejó guardar los muebles en el depósito del boliche. No te los achacarán ahí, ¿no? ¿Qué? Si no valen nada. Perdón, a vos te costaron bastante, yo ya sepa. Sí, la verdad que sí. Che, ¿dónde nos vamos a acomodar? A mi cuarto. Ya te lo desolvité. Ay, gracias. No me agradezcas, querida, por pocos días, ¿no? Hola. Hola, vieja. ¿Cómo estás? Che, Gris, mirá que los días estos que Lazo esté en tu cuarto yo te los voy a descontar del mes, ¿eh? ¿Por qué decís así? Gracias. Vos no vas a perder, Guita. Yo te voy a pagar los días que voy a estar acá. Ay, nena, ¿por qué te pones así? Le estoy explicando a la Gris, nada más. Me pongo así porque no me terminé de mudar y ya me empezás a joder. ¡Buenas! ¡Buenas! Llegó un poquito el changarín. Gracias. ¿Qué hacés vos con todo eso? ¿Qué hacés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con qué? Nada, no pasa nada. Estábamos viendo cómo nos arreglábamos. Eso es todo lo que pasa. Ah, yo tengo una idea genial. Azucena y Griselda duermen juntas. Y yo duermo con vos. ¿Vos sacá la mano de acá? ¿Pero qué te crees? No sos muy grandote, che, para ser tan bobo vos. Vos no te calentes tanto, suegrita. ¿Qué me voy a calentar? ¿Sabés lo que hago ya antes de calentarme con vos y dormir con vos? Por favor. No, no, no. Está bien, está bien. Guárdatelo. Che, qué mala onda que hay acá. Hola. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Se acuerda de mí, Clara? Sí. Como usted sabe que me había olvidado que usted venía hoy. Creo que usted venía por un problema con su hermana. Sí. Si está ocupado venga en otro momento. No hay ningún problema, eh. No, no, no se preocupen. No, no, no. No se preocupen, señor. Son unos amigos militantes. Les estoy dando un curso. Hola. Un poco de doctrina. Pero, bueno, que sea donde puede. No, no. Si quiere, no sé. Espero acá, lo espero en otro lado, como quiera. No, no. Un segundito. Enseguida terminamos. Bueno, entonces me quedo acá, que siempre se aprende algo. Nosotros tomamos mate cosido. ¿Querés uno? No, no, no. Está bien, gracias. No, no, no. Sigan, sigan. Bueno, muchachos, ¿en qué estábamos, compañero? Hablábamos de que la falsa izquierda, la izquierda fascista, se caga en la libertad. Y no le interesa integrarla como un valor social. Exactamente. Pero Marx nunca dejó de reconocer la libertad como un valor esencial. En estos días estaba releyendo un texto que me parece maravilloso. No somos de aquellos que quieren destruir la libertad personal y hacer del mundo un gran taller o un gran cuartel. Nosotros nunca aceptaremos comprar la igualdad sacrificando la libertad. ¿Cuánto tiempo más se va a quedar? No lo sé. Pero le dejo un cheque por un mes. ¿Está bien? Perfecto, señor Baxter. ¿Algo más? Eh, solo quería comunicarle que estamos muy contentos de que el campeón sudamericano se hospede con nosotros. Bueno, muchas gracias. Chau, chicos. Chau, chau. Qué lindo. Cómo lo admiran los pibes, ¿eh? Perdón. Que cómo lo admiran, digo. Ah, sí. ¿Por qué dice eso? No, porque se nota. Se nota. Usted les habla con, no sé, con el corazón, como si fueran sus hijos, ¿no? Le gustó lo que escuchó. La verdad que mucho no casé, pero supongo que para el que sabe algo debe ser muy interesante. Mire, Clara, más que interesante, a mí me gustaría que fuera movilizador. Porque, ¿sabe una cosa? Disculpe el término, ¿no? Pero hay mucho culo aplastado. Sí, andamos todos medio dormidos los argentinos. En realidad, estas palabras que usted escuchó es simplemente para incentivarles la rebeldía, la pasión, que ellos la tienen. Pero hay que movilizarlo. Y sí, viene dura para los pibes, ¿no? Hace mucho así que charla con ellos, que se juntan. De toda la vida, Clara. Toda la vida, mire usted. Y sí, porque es muy importante que los ministrantes conozcan en profundidad las bases filosóficas del marxismo, ¿me entiende? Para entender el mundo de hoy. Porque nos suelen hacer creer que viene de un repollo. Y no es así. Bueno, yo marqué estas tres. Fíjate cuál nos conviene comprar, va. ¿Cuál nos conviene comprar? Carla, hay que ir a ver las tres. Y si es con un mecánico, mejor. Ay, tenés razón, Sandilita. Es verdad. Bueno, vos me podés ayudar porque vos sabés de motores porque manejás el camión. No, bueno, pero ¿qué responsabilidad me estás dando, Carla? No, si la última palabra la tengo yo y seguro que me voy a equivocar. ¿Soy tan bruta? No empeces con lo mismo. Siempre te devalorizás, siempre decís eso. Siempre estás devalorizándote. ¿Cuándo vas a terminar con eso, Carla? Bueno... Está bien, bueno, vos me tenés que ayudar a elegir a las chicas, porque tengo que ver como doscientas. No, yo, no, no. En esa paso, no. Esa lo hacés vos solo. Ay, Sandro. ¿Que tenés novia o algo que se va a poner velosa? ¿Yo novia? ¿Qué voy a tener? Si soy más aburrido que chupar un clavo. ¡Ah, vos me decís a mí! Ahora, vos te la desvalorizando. ¿Por qué hablas así de vos? No entiendo, viste. Vos serías un buen compañero para cualquier tipo de chica. ¿Compañero? Bueno, no sos ningún tarado, viste. No sos un boludo, sos un... Un buenudo. No, Sandro. No eres esa chica que le gusta estar con tipos como vos. Que son buenas personas, que no son cancheritos, que no nos utilizan a nosotras como público. ¿Qué pasó? Cecilia, tenía que ir a la casa. Me olvidé completamente. Ahí la voy a llamar. ¿Qué pasó? Me olvidé el móvil. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Me tengo que ir. Anda a tu casa, yo después te paso a buscar. Bueno... ¿Ves que estás divina, Sandro? Bueno, me pase, por favor, siéntese. Permiso. Vamos a suplir la... El estado cálido acá con una estufita que es muy, muy, muy vieja, porque no tenemos a los militantes, sabe, que nos daban calor humano, pero... Nos vamos a ir arreglando. Es un edificio muy viejo, sabe, Clara, y... Pero es de un estilo muy noble, racionalista, y... Lamentablemente no tenemos gas, pero... Este, nos arreglamos con lo que tenemos. Bueno, este, ¿cómo está...? Voy a tutearte, porque... Porque sos muy joven y... No, no, no. Qué joven, doctor. No, no soy joven. ¿Cómo está tu hijo? Muy bien, bárbaro, gracias a Dios, bárbaro. Pero estaba un poquito enfermito él, ¿no? Bueno... Está muy bien en relación a cómo estaba, ¿no? Porque la verdad que... Estuvo bien jodido, ¿eh? Me la pasé llorando, rezando, le digo que pasé la de... ¿Y qué es lo que él tiene? Si me lo querés contar, por supuesto. No... No quiero eso. No, sí, doctor, ¿cómo no? Eh... Asma. Ah, es la silla que ha servido. No, no. Asma, asma tiene. Es terrible eso, ¿no? No me diga... La tiene, ¿sabe lo que es? Toda mi infancia tuve asma ahí. No me diga. Frente a alguna ingratitud y alguna injusticia, de vez en cuando me vuelvo a quitar. No, yo como... La angustia que... Pero bueno, puedo recomendarte un médico al respecto. Un médico... Un gran profesor... Viejo militante, amigo... Profesor de la facultad, que no te va a cobrar absolutamente nada. La escuchaste, la Catita, hoy, ¿no? Pobre Pico, ese. No sé cómo lo vas a dejar paralítico a Garmendia, Gil. Eso queda para Guevara, que se mandó cagada. Pero Garmendia no, es un pendejo. Tiene una familia. Bueno, la camarita también la tiene ahora. Tiene el labiarro. Pero con la Garmendia no, Barbeta. Él tiene toda una vida por delante, Gil. Agárratela conmigo, ¿está? ¿Sabés cuándo te la vas a agarrar conmigo, vos? Cuando Guevara... Le llega a pasar algo a Garmendia. Y juro, ¿eh? Juro que al rey gay ese... Si consigo ese revólver... Tres tiros en la nuca. Tres tiros. El futuro que no viene El pasado que se fue Lo que queda siempre...